hola a todos mi nombre es soledad de aires communication en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer el factory reset del nokia lumia 920 o resetear el teléfono hacemos doble clic para desbloquear deslizamos hasta la parte izquierda vamos a configuración del celular dentro de configuración buscamos información aquí dice restablecer configuración inicial clickeamos ahí le decimos sí sí de nuevo el celular se va a reiniciar bueno ya está hecha el factory reset bienvenido a tu windows phone comencemos aquí ya ven hay que empezar desde el principio a instalar cada una de las aplicaciones que quieran introducir se elegir idioma bueno vamos a elegir español siguiente personalizar y aquí empezamos a configurar nuestro nokia lumia 920 por favor recuerden que antes de hacer el factory reset hacer un backup de todos sus contactos y de la información importante que tengan en el celular porque van a perder todo si les gusta el vídeo suscríbanse y para mayor información entren a www.irescommunication.com.ar chao